¡Suscríbete al canal! Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos, yo solo te abrazo y te consuelo. Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro. Sabes que te cuido, lo que no sabes es que yo quisiera ser ese porquén te desvela si te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese porquén te duro despertar sin mencionar. Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorada. Tú te me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando. Y yo no sé qué hacer si tú supieras que me estoy muriendo. Quisiera decirte lo que yo siento. No, 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 no. Pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre. Por eso yo quisiera ser ese porquén te desvelas si te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese porquén te duro despertar sin ilusionar. Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorada. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. ¡Gracias!